¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos de la Vela, soy el CEO y cofundador de Indigital. Indigital es una empresa española, que ya no somos una startup, tenemos más de 200 clientes en 18 países y justamente la semana pasada anunciamos una ronda de inversión, una serie A, donde han entrado tres fondos, un fondo americano y dos fondos españoles y, bueno, pues la verdad es que muy contentos de la evolución que hemos tenido en estos últimos siete años. Os animo, por ejemplo, a escanear este código QR que os va a lanzar a nuestro WhatsApp, donde vais a poder interactuar con un bot con IA generativa. Esto no es, de alguna forma, no es un PowerPoint, no es algo que hagamos, sino que es nuestro propio bot en WhatsApp donde podéis preguntarle, hola, ¿qué servicios ofreces? ¿Cuánto cuesta? Y si le preguntáis qué tiempo hará mañana, pues no te responderá porque es un bot que está pensado en exclusiva para responder en temas de la empresa. ¿Cuál es el principal problema que vimos en el mercado? El principal problema es la saturación de ciertos canales digitales y el poco uso de otros canales digitales que están dentro de un smartphone. Yo me acuerdo cuando año, imaginaros, yo vengo del sector telco, cuando empezáramos a hablar del SMS, ¿no? En el año 95, cuando yo entré en Airtel, imaginaros, el año 95, el SMS es un canal que hoy tiene un grado alto de phishing. Yo en los últimos tres días he recibido SMS donde te invitan a pinchar aquí, tus claves se han olvidado. Es SMS que recibimos todos de banca, de correos que son falsos on phishing y es un problema para las marcas cuando quieren comunicarse a través de esos canales, ¿no? También el email, yo fui director comercial de Blackberry, acordaros que aquel dispositivo tan chulo en aquellos años, antes de existir WhatsApp, el email hoy es un canal muy saturado. Seguramente todos los que estéis aquí, cuando luego queráis mirar vuestro email, tendréis 100 emails de la empresa sin haber leído y seguro que si miráis vuestro correo personal, tendréis más de 200 correos de diferentes marcas que te bombardean y que no crean experiencias de usuario, no crean experiencias de cliente. Y ese es el principal problema. Es decir, la gran mayoría de plataformas solo tienen como canal de comunicación el email y el SMS. Y eso es muy importante a la hora de diferenciarnos. ¿Qué hemos creado en Indigital? Hemos creado una solución, SaaS, un software as a service, una solución on a canal que tiene el mayor número de canales digitales salientes y entrantes. ¿A qué me refiero con estos salientes y entrantes? Salientes es cuando una marca se quiere comunicar con sus clientes, lo puede hacer a través de un push en la app, a través de un mensaje in-app, a través de un push en la web, a través de un WhatsApp, a través de un SMS. Y las comunicaciones entrantes también son muy importantes. Es decir, ¿cómo se comunican tus usuarios contigo? Y el tener una única plataforma que tenga todo integrado con tu analítica, con tus APIs, etc., ahí eso nos hace muy diferentes. Fijaros que somos el único partner de meta español. Es decir, si alguno de vosotros queréis activar WhatsApp, el WhatsApp Business Platform, el que se permite cuando quieres poner un bot o un contact center integrado en WhatsApp, somos la única empresa española que ofrece ese servicio. Es decir, hay empresas extranjeras, se puede llamar un Salesforce, que también es BSP de meta, como nosotros, y también te puede dar ese servicio. Nosotros somos la única empresa española BSP de meta. Clientes tenemos muchísimos usando nuestra plataforma, en todos los sectores. Desde un Mercadona, para el cual hacemos el WhatsApp, un Corte Inglés, hasta un Endesa, un Movistar, clientes de todos los sectores que usan la plataforma InDigital. Esto es un poco la visión de la plataforma InDigital. Digamos que nosotros no somos un CRM, tenemos un CDP, un Customer Data Platform, pero al final me da igual el CRM que tengas, porque el CRM no es la parte clave para comunicar. El CRM es donde guardas datos y transacciones de clientes. Hay gente que no necesita un CRM y no necesita montar un CRM monumental, como yo veo empresas que de pronto se paran seis meses porque monten un CRM. Es decir, hay empresas que no necesitan un complejo CRM para funcionar. Sin embargo, lo que sí necesitan es una plataforma que les permita comunicar y crear experiencias personalizadas y cementadas para cada cliente. Y eso es lo importante. Nosotros trabajamos en el mundo de la app. Si os bajáis la app de Movistar Plus, por ejemplo, cuando os manden un push, usan nuestro sistema. El mundo de la web. Si entráis a Telecinco o entráis a La Razón, nosotros mandamos millones de notificaciones push al día. ¿Vale? Lo mandan ellos, no nosotros. Es decir, nosotros les damos la plataforma, les damos las APIs para enviar todas las campañas que ellos quieran enviar y personalizar. Notificaciones incluso en la pantalla del coche. E-mail, SMS, Telegram, Wallet, WhatsApp, como decíamos antes. Pero la clave está en crear estos journeys que tengan relación con la parte entrante. ¿Vale? Es decir, tus canales de comunicación entrante. Hoy muchas empresas han comentado, casi todas, hacemos bots con inteligencia artificial. Si eso está muy bien. Pero el problema es, ¿dónde lo integras? ¿Quién te lo integra en Teams? ¿Quién te lo integra en WhatsApp? ¿Quién te lo integra en el mismo bot en todos los diferentes canales? Ahí estamos nosotros. Es decir, el mismo bot va a valer para todas las plataformas de comunicación. Tú vas a poder integrarlo en tu app con nuestro SDK. Vas a poder integrarlo en WhatsApp. Vas a poder integrarlo en Teams. Vas a poder integrarlo en Messenger, en los diferentes canales. Pero lo importante es crear experiencias de clientes, como decíamos antes. Aquí veis un ejemplo, ¿vale? De cómo nuestra plataforma, esta es nuestra plataforma, y cómo tenemos una especie de, digamos, la palabra del día, copilot, ¿vale? Asistente, que me ayuda a crear campañas. Esto lo tenemos, por ejemplo, hecho para e-mail, para SMS, para notificaciones push. Tú redactas y dices, quiero que me hagas una campaña de este tipo para hacer esto. Le seleccionas en qué tono quieres usarla y en qué idioma quieres enviar la campaña, ¿vale? Y lo que te va a hacer es crear contenido. Te va a hacer una propuesta de cómo va a ser tu campaña. Y tú vas a poder luego modificarla. Vas a poder añadir variables. Vas a poder personalizarla. Y vas a poder enviar a través de ese canal, utilizando asistente de inteligencia artificial. Detrás de esto, cuando tú mandas la campaña, generar el texto de la campaña, está un LLM. En este caso usamos Azure y OpenAI. Podríamos usar Gemini, podríamos usar un LLM OpenSource. Y ahí ves cómo te crea una campaña. En este caso es una campaña push, donde te la ha creado y te ha creado un título y un cuerpo en función del tamaño de la campaña y del canal que vas a utilizar. Pues el sistema se va a adaptar al tamaño que tú tienes. Y tú ya puedes ahí modificar, reemplazarte esto, cambiar el tono, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo importante? Lo importante es crear Customer Journeys. A fecha de hoy, yo todos los días me siento con empresas. Solo te diría que entre un 5 y un 7% de las empresas tienen Customer Journeys creados. Solo un 5 o un 7%. Y esto es la realidad. Y la realidad es que las empresas no tienen Customer Journeys creados hoy y que estén funcionando con multitud de canales. Porque cada cliente es diferente. Y esto es lo importante. Cada persona es un mundo diferente. Y unos le comunican por WhatsApp. Y unos leemos el WhatsApp a las 8 de la mañana. Otros leemos el email a 10 de la noche. Otros notificamos a través de otro canal. Y tú tienes que elegir y crear estos caminos que al final te va a permitir filtrar y decir, pues si eres mayor de 40 años, le mando este email. Pero si ha pinchado en función de si pincha o no, hago esta otra acción. ¿Vale? Y esto es muy importante. Y es muy importante que estos Journeys se lancen tanto en el mundo online como en el mundo offline. Es decir, si paso cerca de una tienda, puedo lanzar un Journey a través de localización. Si me llamas por teléfono o visito un establecimiento y te conectas a mi Wi-Fi, te puedo lanzar un Journey. Pero también lo puedo lanzar porque sea tu cumpleaños. O porque te acaba de dar de alta. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante estos Journeys personalizados. Ahí ves el ejemplo que ponía antes. Es decir, cuando usáis nuestro bot con IA generativa, ahí ves un ejemplo de cómo le puedo preguntar y decir, oye, en cualquier idioma. Nosotros alimentamos el bot en español con PDFs, con APIs, con diferente documentación. Y tú le puedes preguntar en cualquier idioma y te va a responder con enlaces. Te puede preguntar tu email. Te lo graban Salesforce. Te lo graban donde tú quieras. Es decir, al final unimos los canales entrantes con los canales excelentes creando esos Journeys inteligentes. ¿Cuál es el objetivo? Al final el objetivo es medir KPIs que nos hagan incrementar las ventas, que nos hagan mejorar el número de compras por usuario, mejorar el valor del cliente, mejorar la experiencia del cliente. Y eso se usa, si eso se consigue, combinando diferentes canales. No saturando el email y SMS como hacen mayoría de empresas actualmente. Esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.